Será un proceso administrativo el que habrá de ejercer el director de la Escuela Preescolar Niños Héroes de esta cabecera municipal que la semana pasada sufrió el robo de cableado y dejó sin energía eléctrica a la comunidad estudiantil. La solicitud habrá de ser directamente a la Secretaría de Educación en el Estado o bien de manera local. El enlace de la SEC Andrés Flota Castillo dijo que a la brevedad, apenas se notifique por el supervisor del plantel, habrán de buscar los mecanismos de solución. No nos han comunicado por el director, pero se sigue el mismo procedimiento casi en todas las escuelas que sucede eso. El director le platica a la supervisora correspondiente al que corresponde y después el supervisor a nosotros o ellos también lo pueden hacer directamente a servicios materiales. Dijo que un robo similar se suscitó en la escuela de la localidad de La Presumida. Hace poco pasó en Presumida un caso similar, donde el ayuntamiento nos echó la mano, nos puso la mano de obra, Chintomar puso el material, se solucionó. Hace poco robaron el cobre igual de una escuela, siempre de La Presumida. De la misma manera se hace casi todo. Flota Castillo puso de manifiesto que los reportes de robos en sí a la Secretaría de Educación han sido únicamente tres, por lo cual se irán verificando cada una de las condiciones de los planteles educativos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.